La palabra la diputada Alejandra Ródenas. Hola, ahí está. Gracias, señor Presidente. Qué pena, nuevamente todos reunidos y nuevamente un escenario violatorio de nuestra Constitución. Qué pena que la mayoría de los que estamos aquí presentes hayamos asistido al inicio de las sesiones legislativas de este año y hayamos escuchado al Presidente, bueno, con esas promesas de campaña siempre incumplidas y con esas falsas promesas apelando a un futuro que nunca llega, hablar de gradualismo. Yo le preguntaría al señor Presidente qué entiende él por gradualismo. Evidentemente él tiene un diccionario propio. Hay sectores sociales que en este país han generado su propio diccionario o los propios significantes acerca de lo que significan algunas palabras. Parece ser ese un ejemplo. Lo que sí llega, y no es el gradualismo, y nos pega en la cara, es, como dijo un gran político del siglo XX, la realidad. La realidad es que desde el primero de enero del año 2016 hasta el día de la fecha, Argentina se ha convertido en el tercer país de la región de mayor gasto en tarifas en relación al salario. Algo inusitado, vergonzoso, escalofriante diríamos. Estos aumentos sostenidos cotidianos y salvajes han afectado al conjunto de la población argentina. La clase media y las pymes, yo, señor Presidente, que vengo de un territorio donde las pymes tuvieron momentos gloriosos y hoy están viendo la posibilidad cierta y clara de cerrar muchas de ellas sus puertas porque son electrodependientes, enfrentan graves y serios problemas para pagar sus facturas. Y la población que se encuentra en condiciones de pobreza ni siquiera puede acceder a esto que se llama servicio público, que no deberían ser un privilegio. Señor Presidente, no sé si me está escuchando, pero le digo que el acceso a los servicios públicos es un derecho humano de tercera generación, reconocido por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales en su artículo 75, inciso 22. Insisto, el gobierno de Cambiemos se empeña en violar nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Una política que se sostiene sobre el endeudamiento y el aumento de las tarifas no es una política caprichosa ni producto de la impericia. Acá no podemos hablar de que haya equivocaciones. Es lisa y llanamente una decisión de gobierno. Cambiemos, aumenta el costo de vida para favorecer a los sectores concentrados de la economía. No estoy diciendo nada que los diputados preopinantes no hayan dicho. Y quiero ser breve en esto y contundente, pero esta lógica que impone Cambiemos es la lógica de los laberintos, sin salida, porque algunos la tienen, pero este es sin salida. Saben, porque saben perfectamente cuáles son las consecuencias de las decisiones que están tomando. Lo tienen claro, saben cómo afecta al ciudadano de a pie y a las empresas que mencionaba anteriormente. Pero sin embargo, intentan confundirnos mientras sostienen una trama funcional a los intereses económicos que no son los que nuestro pueblo necesitan. Esos intereses que el Presidente cuando vino acá a la sesión, dijo que iban a acompañar a engrandecer a la Argentina y a solventar la paz social. Qué pena, señor Presidente, que estemos inmersos en lo que hoy en el mundo se conoce como pobreza energética. ¿Sabe lo que es la pobreza energética, señor Presidente? Existe pobreza energética, y esto es casi como incorporar un nuevo capítulo a la historia de la Argentina, cuando un hogar sufre, si se quiere, y tiene que gastar más del 10% de sus ingresos en tarifas energéticas, se considera que un hogar es pobre en materia energética. Hay pobreza energética, entonces, cuando gastamos más del 10% en energía, y hay pobreza extrema cuando gastamos más del 20%. Hoy los hogares de Argentina gastan más del 20% en tarifas energéticas. Somos pobres energéticos. Hemos incorporado, entonces, un nuevo capítulo a la historia de la pobreza en la República Argentina. Mientras los gobiernos, que el gobierno del señor Presidente Macri, tilda de populistas, hicieron hincapié en la sustentable incorporación de los sectores excluidos al consumo racional de energía, este gobierno apela a la selectividad y a la exclusión del pueblo de los servicios públicos, cuyo acceso hemos definido anteriormente como un derecho humano de tercera generación. Violamos la Constitución, violamos los pactos internacionales, le decimos que no nuevamente a los derechos humanos. Por último, señor Presidente, y para terminar, quisiera hacer hincapié en algo que ya ha mencionado el diputado Bossio, y que es una cuestión que está establecida en nuestra Constitución Nacional, y que tiene que ver además con un fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia. O sea que también el gobierno de Cambiemos desconoce los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El precio de las tarifas, señor Presidente, debe respetar la razonable proporcionalidad, porque el fin del Estado con respecto a los servicios públicos nunca puede ser el de las ganancias o el del financiamiento de las empresas prestadoras. Así lo establece nuestra Constitución en el antículo 42. Y parece que estoy reiterando demasiado, pero parece que acá en este recinto hay que reiterarle a los compañeros, entre comillas, de Cambiemos, que hoy hicieron gala nuevamente de una notoria ausencia a la hora de discutir los grandes temas del país, de que tenemos una Constitución Nacional. Los consumidores, dice el artículo 42, y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de sus intereses económicos. Es por eso que no basta con que los aumentos respeten los requisitos formales para su estipulación. El Estado debe asegurar la certeza, la previsibilidad, la gradualidad y la razonabilidad. Nada de eso ocurre en este recinto, señor Presidente. Otro requiem, otra partida de defunción se ha firmado hoy para el sistema representativo y republicano. Una gran pena tenemos todos los que aquí hemos venido de distintos lugares del país a dar quórum y que queríamos poner de manifiesto la realidad de nuestras provincias y de nuestros territorios. Un pochorno. Gracias, señora diputada.